911 ¿Cuál es su emergencia? ¡Ayúdeme por favor! ¿Quiere matarme? Señora, tranquilícese. Necesito que sea más específica. ¿De quién habla usted y dónde se encuentra ahora mismo? Está aquí. ¿Hola? Señora, ¿puedo oírme? ¿Quién se encuentra con...? 1-3-4. Solicito permiso para el 10-14 Señores, ¿qué tenemos? Rapunzel, tienes que ver esto ¿Encontraron alguna pista? Encontramos esta botella de vidrio rota cerca del cuerpo de la mujer Todo parece indicar que con eso la asesinaron ¿Alguna huella en los restos? Ninguna Muy bien Hay que asegurarnos de encontrar cualquier detalle Manden todo lo que encuentren que pueda tener huellas a analizar ¿De acuerdo? ¿Cómo crees que haya pasado esto? Ayúdeme, por favor ¿Quiere matarme? Señora, tranquilícese Necesito que sea más específica ¿De quién habla usted y dónde se encuentra ahora mismo? Está aquí Hola Señora Señora ¿Puede oírme? ¿Quién se encuentra? Tenemos un posible 19 Me encuentro en la 4 para la 5 Seguiremos analizando cualquier pista De acuerdo Detectives Acaban de reportar otro homicidio sobre la carretera Bellavista La víctima presenta disparos en el pecho Notifiquen que vamos para allá Sí, señor Sí, señor Adelante Los fichos ocurriendo al norte Oye, señor ¿Qué? 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 Oye, mira, Liz, se me quedó atrás de mi chico. Seguramente es alguien que se viene a divertir con nosotros. Tranquila. Mejor ya vámonos. ¿Diga? Alfonso, ya tenemos los resultados de las pruebas. ¿Pudieron averiguar de quién se trata? La mujer sufría de un problema mental. Encontramos después unos archivos del hospital psiquiátrico de la ciudad. Estaba embarazada y huyó de ahí. Según otros informes, crió al niño, pero lo separaron de ella por maltrato infantil. Del paradero del niño no se sabe nada desde hace 20 años. Tal vez haya muerto. La verdad parece que todo esto ya estaba planeado. Me pregunto qué nos diría Álvarez de este caso. Carajo. En ninguno de los dos casos hemos podido avanzar. En cuanto al asesino, no hemos podido localizar nada de él. Siguen investigando. Algo debe salir. Claro. Bueno, seguimos en contacto. De acuerdo. Tau. ¡Ahora! ¡Ahora! No, no. No, no. No puedo creer que no hayamos encontrado nada. No quisiera, pero... Estoy desesperando poco a poco. Tenemos que buscar estrategias, tenemos que encontrar otra alternativa. Sí, porque definitivamente... Es un asesino profesional. Se está viendo la cara, Alfonso. Tenemos que hacer algo ya. Diga. Alfonso, encontramos a dos jóvenes. Fueron secuestrados y ahora también sabemos cómo luce el asesino. El chico fue asesinado con mucha violencia. La chica está bien. Ella llamó y pidió ayuda. Dame la ubicación. Nos encontramos en la zona sur, a unos 10 kilómetros de la Corina de la Luz. De acuerdo. Vamos para allá. ¿Sigo? Sí, derecho. Hola. Soy el detective Alfonso. ¿Puedes decirme qué pasó? Estaba con mi novia en su auto. Era de noche. Y un tipo se nos acercó. En su auto. Y nos echó las luces. No podíamos ver. Intentamos irnos, pero... Pero un tipo se acercó rápidamente. Nos roció la cara con un líquido. Después desperté aquí y estábamos atados. Se acercó a él y lo mató sin razón. Con permiso. Alfonso, observa esto. ¿Estás totalmente segura que es Lucía? Sí. Y también me dijo otra cosa. Me dijo que esto solo es el comienzo y... Y que él sabe cada paso que dan. Y hará lo posible para que no descubran su identidad. Y después de eso, me dio un teléfono y me dijo que agradeciera que no estuviera muerta. Vamos. Detectives tienen que ver esto. Maldito, hijo de perro. ¿También nos tocó, Martínez? El infeliz solo está jugando con nosotros. Maldito, hijo de perro. Maldito, hijo de perro. Muy buenos días, son en este momento las 8 am y hoy, hoy es un día trágico, hoy es un día en el que desgraciadamente se cumple un mes desde el comienzo de los homicidios que han habido. Les pedimos por favor que ante cualquier cosa se comuniquen a la línea de emergencias. El toque de queda será a partir de las 7 pm y las autoridades informan que absolutamente nadie puede salir. Sin embargo, este jueves en la madrugada se encontraron dos cuerpos descuartizados en una... 911, ¿cuál es su emergencia? Hay un hombre que trató de asesinarlo. 911, ¿cuál es su emergencia? Hola, hay un sujeto que viene siguiéndome desde unas cuadras. ¿Dónde se encuentra usted ahora mismo? No lo sé, me he desviado de mi camino, no reconozco dónde estoy. Entendido, por favor permanezca donde está y conserve la calma. 911, ¿cuál es su emergencia? 911, ¿cuál es su emergencia? ¿Dónde se encuentra usted ahora mismo? Necesito ayuda, ¿puede mandar a alguien? Entendido, por favor permanezca donde está y conserve la calma. Por favor, no me lastimes. Hola, ¿puedo oírme? Señora, a todas las unidades hay un código 1802, tenemos un homicidio. ¡Gracias! 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 Gracias.